Martín Errante de Moto G Argentina, tenemos uno de los tres nuevos integrantes de la familia G de Moto, en este caso es el Moto G4. Moto G4, sí, correcto. Mirá, yo lo que quiero empezar a mostrarles es por un lado el nuevo diseño que tiene el G4, es el más delgado de toda la familia, este tiene 7,8 milímetros. Y por otro lado, los bordes redondeados hacen que el agarre en mano sea muy bueno, incluso para una pantalla de 5 pulgadas y media. Bien. Entonces vos tenés una pantalla de 5 pulgadas y media, full HD, que te cabe bien en mano y es cómoda. Y no se desliza porque la tapa trasera tiene una, a ver si vos la tomás ahí, tiene una microporosidad, que al tacto está bárbara, pero no es funcional porque el teléfono no se desliza, ¿no? Tal cual. En ciudades húmedas como Buenos Aires el tema del deslizamiento y el agarre son fundamentales. Hay que tener en cuenta todo. Sí. Entonces, desde el punto de vista de diseño, es un salto respecto de lo que veníamos acostumbrados en la familia Moto G. Si querés, te cuento un poquitito respecto de la capacidad de procesamiento. Bien. Muy lindo lo que se ve, qué se puede hacer, ¿no? Tal cual. Entonces, querés que lo pongamos así y después tomás el 8 que está ahí atrás. Perfecto. Tomás el 8 que está ahí atrás son la cantidad de núcleos del procesador. Es un Octa Core, un Snapdragon, 617. Perfecto. 1.5 GHz, todos los chips, un buen procesador gráfico, adreno, 405. ¿Qué significa todo eso que te dije? Significa esto, vos pones un juego a correr y el juego anda bien, se ve bien. Mirá que en esto vos estás tomando también la pantalla del fondo. O sea, no sé dónde estoy jugando, sino que también le estoy pidiendo que transmita atrás. Lo está haciendo todo bien y está fluyendo, ¿no? Un juego pesado de 500 MB. Un juego pesado. Es un juego que, claro, cuando vos te lo bajás en el Play Store son 50. Claro. Pero la primera vez que lo jugaste tenés que bajar un paquete de 450 MB para que tenga toda esta cantidad de gráficos que ves, que el teléfono maneja muy bien. Y tiene carcasas intercambiables. Tiene carcasas intercambiables, como veníamos acostumbrados. Lo interesante del concepto que se mantiene es que vos intercambiás y le cambias el look and feel, le cambias la visual al teléfono, pero no le cambias la forma. La forma es siempre la misma, ¿no? Exacto. Entonces, eso está bueno. Va, bueno. Y en cuanto a capacidad fotográfica de este equipo, ¿tiene algún feature nuevo en respecto a otro? Sí, mira. Por un lado, la cámara frontal es de 5 megapíxeles, pero la innovación en este es el ángulo amplio. Entonces, en la tercera generación, sería ángulo estándar. Esta tiene... No, muchas gracias. Te agradezco. Esta tiene ángulo amplio. Ángulo amplio significa, mientras el iPhone 6S tiene 70 grados de ángulo de apertura, este tiene 84. Esos 14 grados... Entran más personas. ...hace que te entren más personas. Claro. Sí, digamos, para lo que sirve para eso. Muy bien. Sin que tengas que andar cargando el selfie stick. Bárbaro. Muy bien. Ahora ya estábola. Muy bien.